Gracias por venir por la mañana Soy yo, el mismo de ayer, con lo cual no voy a ser un funcionario, que soy un millón de salles, ayer mía Vamos a hacer una... Vamos a hablar sobre... Hoy, cuando estaba haciendo las apariencias, me di cuenta que realmente estico muy poco Tienes dudas a hablar con la ley, pero lo que se hace es conferencias sobre esto No puedes explicar, no puedes aspirar a explicarlo todo desde ahora Y aparte de la batalla y todo está Bueno, va a ser una introducción muy básica a lo que es... Presumiblemente no llegaría a punto de vernos a la parte que yo quería hacer de interfaces para las especies fluidas Entonces, nos quedaremos en cómo mostrar un arcángulo rojo por pantalla Pero... a lo saco Un poco de historia, porque parece que no tiene nada que ver Realmente sí que tiene algo que ver Bueno... Qt, que fue el director de 1990, así en la peristoya Y... Y... Y en el 96, sacaron... Utec 1.0 Vale... Y... Y... Hace ya... Y... Y... Webbutt fue... Añadir de soporte... En el primer Olimpons y Windows... Luego el Procarabac... Y luego en el 2007... Apple sacó la iPhone... Y como... Y por qué no estás inspirando esto, vale... Pues tiene sentido... Porque... La gente de los días dijeron... Bah... Esto de la iPhone es no mía... Y luego dijeron... Ojo cuidado que esto también es mucho trabajo... La conforme es no mía... Y decidieron que tenían que hacer algo... Vale... Y fueron... Y fueron al frontech... Que ahora tiene que haber dicho... Y él dijo... Ahora que hay que hacer teléfonos con los nuestros... Y entró en el tipo... Pero si no... Hacemos telecas, en el mundo... No fueron... Y... Entón, se surgió... Vale... Quen es una forma... Que la gente de los viajes... Cuando haces el frontech... Y la gente entró en el tipo... Pero si lo nuestro no se iba a hacer teléfono... Inventamos algo... Y sacaron un... Que es... La mierda de esta persona que acabó en inglés... Que es la sitio de marketing... Es una colección de tecnologías cristianas para integrar a los desarrolladores y hacer interfaces intuitivas modernas, fluidas. En teléfonos, en iOS, en Xbox, en Xbox, es mágico. Importante distinción, bueno, pero lo voy a hacer. Una cosa es QML, que está muy rápido. Muchas veces se habla indistintamente uno de la otra, pero generalmente no solo lo mismo. QML es el negocio de grabación. Qt Quick es un conjunto de librerías, objetos, ítems, que se llaman como guías, escritos sobre QML. Como ejemplo, en el día de abajo, cuando escribí estas transparencias que estoy utilizando hace tiempo que ya he sentido, en el año pasado, porque Blacker 10, nada más lo yo creo que lo conseguí porque yo creo que es un friki. Blacker 10 utilizaba QML para las interfaces, pero no utilizaba Qt Quick. Blacker 10 es el mismo lenguaje, pero los ítems para objetos que utilizaba para escribir la interfaz, era castigas. Por lo cual, eso es la demostración de que QML es una cosa, pero Qt Quick es otra cosa. Vale, declarativo, ¿qué significa declarativo? Declarativo es que tú, en general, defines qué quieres hacer y no cómo lo vas a hacer. esto es una realidad, es muy bonito y es lo que. Pero bueno, básicamente, en el mundo de Qt Quick, la frase de Qt Quick es muy importante. Hay objetos y los objetos tienen propiedades. Ya, 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 ya no lo consigues. Y lo más importante todavía es que a las propiedades se les puede sacar bitings. Y un binding es la corrupción de una explicación Una explicación es x igual a 3 O x igual a llamar a función y x valdrá en la función Pero un binding sería esto Color, opuntos, javi Esto es un método, es un método, es un método Color, opuntos, javi, interrogan del book Si no, no Pues la propiedad color valdrá O blue o blank, dependiendo de si happy sea cierto o sea falso Pero esto va a ser para siempre Si happy cambia en el futuro, color también va a cambiar Sin que nosotros hagamos nada Mágicamente hay una corrupción atrás que dice Espera que ahora cambie falso Y dice ¿Cuántas cosas te metían de happy? Pues vale, no te has olvidado Que color me metía de happy Y lo ganamos ¿Vale? Ehhh Luego Se dieron cuenta de que En el mundo ideal es un poquito Pero en el mundo real es un peor ¿Vale? Y ya me dieron código Código imperativo Entonces Ehhh Puedes elegir código de la explicación Porque lo que estaba hablando de la que era entonces Bueno, lo que estaba hablando de la que era entonces Y entonces cuando tú tienes una propiedad ¿Vale? Podrías cambiar color Mágicamente Se te crea un Una función O SignalFunder O como tú quieras llamarla Que se llama ¿Cuando cambia color? Vale, entonces cuando cambia color ¿Cuando cambia color? ¿Cuando cambia color? También podemos Definir nuestras propias señales ¿Si queremos? ¿Vale? Porque tú no puedes ir a su propias señales De una función ¿Cuando cambia color? No te pones Y Pues también Mágicamente Se crea El signo al final De la señal O NISMO Y también puedes hacer Código de la señal ¿De qué costo dispongo? Cuando estoy trabajando con Twitterpick ¿Vale? ¿Es un tipo de artículo? ¿Vale? ¿Tienes? Puede dibujar el Carlos Puedes poner imágenes Puedes poner texto Puedes poner entrada de texto, animaciones, gestión de entrada, listas No nos olvidemos que esto era algo que venía para hacer teléfonos Y en los teléfonos todos son listas Si vosotros abres un teléfono, pasas a la ventura en el estándar Y puedes abrir la aplicación Y a veces hay una vez que hay un grid Pero si no, con una lista, un grid No suele haber mucha más Inclusive en el PowerFloak, ya como una lista, pero así y conmigo Pero no dejáis de una lista ¿Vale? Poderos Digamos, diagnóstico, diarios Mariano de estado, una hora ya había Loader, luego intentaré explicar lo que yo no dé Es algo muy interesante Y los codos Que lo aplicaré a esto también ¿Qué es la ventaja de Kootekwik? ¿Vale? En teoría hay una separación más clara de lo que sería la interfaz que lo que sería el modelo Porque tu interfaz está la explicación en Kootekwik y un poquito en el Havascript y tus modelos estarán activos de un plus idealmente y bueno, ya sabemos que cuando separamos cosas y aparte si las separamos de lenguaje no siempre están preparadas es algo que en teoría debería ser aplicable a los diseñadores porque como está, es muy merecido a CSS muy parecido para hacerlo, muy parecido y si ya hay JavaScript, la gente que hace diseñadores normalmente sabe hacer un poquito de web development por lo cual podría ir ahí a cambiar músicas y, en general, es más bonito que utilizarlo de widgets si lo hace mal, puede ser eso Problemas, es una nueva forma de tachar 1.9.1, en general, está acostumbrado a programar un plus y todo se ejecuta de arriba al lado y de vez en cuando tienes un loop y cambiar cosas en un sitio hace que cambien toda la parte del mundo y a veces cuesta no todo el problema es que luego lo estoy entrecomillando que ya no es tanto, vale, pero... pero bueno, todavía hay algún que otro loop escondido por allí que bueno, depende de cómo pues al suportarán depende de cómo, pues tienes que ir al código del mundo del WIC y al cargo y bueno, pues sí, pero bueno, esto es lo que también lo trabajo bastante y no nos encontramos con los problemas y otro de los problemas, también he dado que esto lo hicieron a la gente de Nokia para hacer teleconos es que la gestión del foco o de teclado, vale, es algo complejo, es algo que funciona ahí va la hoja, esto tenemos que utilizarlo para grabadores también y bueno, está querido ahí un poco, funciona, pero también está un poco entretenso ejemplos, vale, ya vamos a la hoja de chapa con teoría y ahora, ¡cábe de viento! y ahora, ¡cábe de viento! y ahora... excepción Y ya está, tenemos un ventáculo rojo con un género con un género negro, no es que sea la hostia, pero bueno, no es que sea la hostia. Explicamos el código, la primera línea es para importar Qtubik, como hemos dicho antes, Qtubik son diferentes, con lo cual tiene que decirle, vale, importar Qtubik para que yo pueda encontrar la gloria de las flores cosas de Qtubik. ¿Qué cosas de Qtubik tenemos? Un rectángulo y un texto. Obviamente las unidades, pues si no te vas a la memoria, vas a la página de la asistencia, que es muy maravillosa. Si os fijáis, el color es un string, vale, es un poco así. Si os fijáis, el color es un string, vale, es un poco así. Así como vamos a jugar uno, pero no se funciona bien. Y luego tenemos un texto. Entonces, una de las cosas importantes de Qtubik es que por fichero, además, me gustaría tener una raíz, ¿vale? Un objeto raíz. Como veis, un rectángulo. Si os fijáis esto, el mundo será increíble. Esto no funciona bien. Solo puedes tener un objeto por fichero. Por lo cual tenemos un rectángulo, que es mi objeto padre, y dentro de mi objeto padre, tengo un texto. Y una de las cosas más importantes que hay en Qtubik son los anchos, ¿vale? Que le dice al objeto un fichero. Anchos tienes izquierda, derecha, arriba, abajo. Practical center, horizontal center, y el center total, ¿vale? Entonces, como nosotros pusimos un poco bajo, ya os he dicho, de texto. Queremos que se centre en el padre, ¿vale? Parent es una de las cosas mágicas que te llegan en Qtubik, como cordial, y es el objeto padre. Por lo cual aquí, parent, se refiere a mi padre. Esto se podría haber hecho también de esta forma, ¿vale? Aquí le puedes dar bien y le dices bla bla bla. Y le dices que tu texto quiere que se centre en bla bla bla. ¿Vale? Aquí... Y tenemos. Vale. Ejemplo 1. Ejemplo 1. Ejemplo 2. Ejemplo 2. Vale. Una cosa que quería decir. Cuando hemos visto el ejemplo 1. Como... Está bien, pero es un poco triste. Nos parece una aplicación de escritorio, ¿vale? Entonces... Si estamos escribiendo la aplicación de escritorio... O no... Pero bueno... Eh... Ahí lo habría quedado en Qtubik Controls. Que... Que es algo como un poco más... Pulido. Que en vez de poner rectángulos, lo puedes poner botones. ¿Vale? Es como así más... Más pulido. ¿Vale? Y ya... Madre mía... Tengo una aplicación... Una... No nos cabe contar. Vale. Eh... Los importes, ¿vale? Estamos importando Qtubik. Pero también... Me estoy importando Qtubik Controls. Y ventana. Y si veis antes tenía un recanto. Ahora tengo una application. ¿Vale? ¿Y qué calidad de ventaja tenía una application. Porque ya le he podido dar útil. Antes, cuando he presentado la... El ejemplo... Ponía Qmeresim. ¿Vale? Si me he puesto aquí arriba. Como... Un poco así... ¿Vale? Pues ahora cuando he puesto el producto... Pues ya ponéis el Word. Menos. ¿Vale? Tenemos un título. Tenemos una lectura de plantura. Y... Tenemos un menú bar. ¿Vale? Cuando uno hace aplicaciones de escritorio en general... Tiene un menú bar. ¿Vale? Pues... Un menú bar. Que es un menú bar. Y dentro del menú bar tenemos un menú. ¿Vale? Un título. El título es file. Vale. Un título es file. Que tiene un menú item cuyo texto es open. Que tiene un menú item cuyo texto es exit. ¿Vale? Y con el tr. Lo podéis imaginar. Es... Bueno. Solo es 3.5.t. Y en el tr. ¿Vale? Para pasar esto por el botón de traducción. Y que en teoría saliera traducido. Pero... Obviamente no hay traducción mexicana por Google. Pues ahí me sale. Vamos a ver. Tenemos un botón. Y el texto es... Es... Eh... Corazón. ¿Vale? Entonces... Aquí tenemos un parámetros que además. No. Tenemos... Un trigger. Tanto en... En los dos menús. ¿Vale? Y entonces... Bueno. No sé si... No sé si... Si le habéis dicho nada para nada. ¿Verdad? Cuando le doy al open. O sea, hay un open access primer. ¿Vale? Para que veáis que no me funciona. Eh... Con lo cual aquí... Pues uno pondría el código. Console.log. Es una cosa de Fabascript. Que hace log. Vale. Por aquí pondría este código. ¿Vale? Uno sabe... Fabascript. No sé. Newday. 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 Y ahora que tienes Newday todavía con lo cual. Eh... Y luego tenemos el... 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 Y... Ahora vamos a ver lo cual tiene el botón. Porque el botón si... Hijack. Cuando lo apreta. Hace cosas como las malas. ¿Vale? Es una... Es una... Es una... Eh... Como os he explicado antes... De... 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 Tenemos... El... 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 de la superficie de familia, que no se entiende bueno, así lo digo vale, en vertical enter le he dicho que tengo la propiedad de full enter y que si la propiedad de full enter es cierta el subcentro vertical sea el centro vertical del padre vale, perfecto si la propiedad de full enter es falsa el centro vertical será la parte de abajo del padre vale, la parte de abajo por lo cual aquí veis que cuando yo abriendo el botón simplemente cambio un center de falso acierto de cierto falso de falso acierto y automáticamente el vertical enter se acaba manipulando vale, esto es lo que quiere decir el artigo vale, es cambiar su propiedad y esta propiedad se cambia sola si esto fuera de full la luz tendría que hacer con pique y con qv center ya se veía que qv center y coagasta no qv center entonces qv center es una cosa Vale, y esto se puede hacer para mí, es decir, si eres un tío que te gusta aplicar tus dices a más, te lo pides a ganar, ¿vale? Como es un poco inteligente. Vale, esto también funciona. Bueno, me preferí. Deja, por favor. No ha funcionado. Vale, no ha funcionado, vale, porque no ha funcionado. O sea, si funciona, pues yo le doy la vuelta al principio que ha salido arriba, ¿vale? Ya ha salido arriba porque no lo estoy digitalizando en ningún sitio, ¿vale? Antes sí que lo estaba digitalizando, porque era una propiedad. Ahora simplemente lo ejecuto con el... Lo acudizo en el pique. Con eso, hace recién dicha mano, es una idea, ¿vale? Ya lo que el lenguaje te ha dado. Más amigos. Y tenemos un botón también, ¿vale? Que si os dais cuenta, es un botón que hago esto. Vale, pues yo te dais cuenta, este botón tiene un estilo diferente. ¿Por qué tiene un estilo diferente? Porque mi estilo de plasma, o sea, a este botón le dais más parecido a mi estilo de plasma que el de antes, ¿vale? Si estamos haciendo algo para hablar, está un poco a enterar. Más. Vale, hasta ahora que se nos había fichado o diseñado, vamos a hacer que tenía un fichero, ¿vale? Como mal vamos, si solo podemos tener un fichero. Ok, ¿vale? Aquí tenemos dos ficheros. Ya os hemos dado el que ayudamos. Uy, pa. Ahí. Vale, esto es como uno crea objetos, objetos, ítems, en QMD, creo que ya, ¿vale? Es nuevo, es bastante arruinante, ¿eh? Entonces, uno se crea el fichero cel.wm, importa Qt Quick, le dice que es un ítem, le dice que tienes la señal, le das una altura y anchura, dentro de un ítem, le ponemos el rectángulo, que es su nombre, bueno, su ID es rectángulo. Esto es una de las propiedades del rectángulo, ¿vale? Que es el color del borde. Ahí otra, toda la propiedad, lo importante de Angus, que no lo habéis explicado antes, es el fin, ¿vale? Le dices que quieres que este objeto, básicamente, sea tan grande como su padre. Y aparte de traer un rectángulo, tendremos un moussaure, esto es la forma triste de la que es un botón, ¿vale? Ahí está, está lo que es otro botón, pero, si no es un poco triste, he utilizado un rectángulo y un moussaure, ¿vale? El moussaure también quiero que sea tan grande como el padre, y cuando tú apretas el botón, básicamente hago un formar ring de click, ¿vale? Con lo cual, aquí tengo mi señal de click en el padre, llamo a padre de click, ¿vale? De hecho, no se parece el root, porque hable de que no lo hable. Y esto es lo que va a dar a las cosas interesantes de las propiedades. Las propiedades pueden ser una propiedad que yo defino, ¿vale? 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 O puede ser un alias, ¿vale? Esto realmente es una propiedad que está definiendo, si no es una propiedad que estás exportando, exponiendo de tus hijos, ¿vale? Con lo cual, ahora, mi ítem tendrá una propiedad que sea z-column, pero realmente en esa propiedad no existe, simplemente tienes esta propiedad color de intérpreta. Vale. Aquí tengo el nombre. Y, este es el primero en azul, para que sepa ahí lo que está comiendo. Aquí... Vale. Un hello world, que cuando aprieto algo de los ricos, el hello world cambia de ricos y también tiene un colorado, que cuando le doy a ver tuirón, cambia de ricos alineado a Spin community. Muy bien, vamos a verlo. Hay un colorboard, que es un texto, ya no lo voy a aplicar. Hay un griff, que es la forma que he utilizado de poner esto en una mejilla. Bueno, y al griff le dices las pilas que tiene, las pulgas que tiene, el paseado que hay entre los elementos que encontrar dentro del griff. Y entonces, como veis antes, aquí teníamos una propiedad que se llamaba cel color, con lo cual he creado 6 cells, y a cada uno de los cells he creado un color. Parece un poco triste, se podría tener una forma más elegante, pero, como estamos comentando, he hecho una imagen. Y ya está, le he dicho que rojo, verde, azul, botonillo, rojo, rojo y que cuando lo apretas, cambio el color de texto. Esto es el griff, y esto es el griff. El botón tiene una... simplemente aquí tiene una propiedad que se llama toggle, que dice si toggle es cierto es narragando, si toggle es falso es narragando. Y aquí hay un error que va a hacer, ¿vale? Esto deja de cincera, ¿vale? Y esto cambia color, pero desde aquí ha cambiado color. Y ahora lo llevo aquí. ¿Vale? Buuu, esto me ha programado. Y os voy a aplicar aquí, ¿vale? ¿Cómo funciona el botón? ¿Vale? Yo aquí tengo mi texto, y al texto le he puesto. Tu color va a ser raro. Si esta propiedad es cierta, vas a ser raro. Si esta propiedad es falsa, vas a ser raro. Vale, ya está, entera muy bien. Va, correo. ¿Pero qué pasa? Luego, les digo a un agregador que le he ido a mí y le he dicho. Tu color es el color rojo, ¿vale? Cuando yo hago esto, básicamente estoy destruyendo esta línea. ¿Vale? Esta línea, una vez yo hago color igual que color, ya no existe, porque básicamente lo que he hecho aquí es venir aquí y he puesto color igual que color. Por lo cual, una vez aprieto alguno de estos, esta línea desaparece. ¿Vale? El tintín que yo había creado originalmente desaparece porque no hace nada. ¿Vale? Por lo cual, esto no se puede probar así. Ya es probar, no. ¿Vale? Pues no utilizamos iguales aquí. O no utilizamos un bindin aquí. Si no, el código no tengo tiempo. Como no tengo tiempo, voy a aplicar esto. Listas. Una lista, ¿vale? Es algo muy triste. Pero bueno, creo que... Como veis es una lista y con lo cual puedo hacer así. No, 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 no. Es un poco peligro porque, en total, para que quieres ver esto si cabe en pantalla. Bueno, se puede salir aquí. Una lista. La lista, la lista, la lista lista. En el que hay dos cosas muy importantes. José Constante 1, el modelo. José Constante 2, el Dereget. ¿Vale? El Dereget es cada una de las representaciones del modelo. Como estamos comentando, he hecho un modelo en QML. ¿Vale? Debería mucho modelo de bienestar que hagáis un modelo en QML. Es malo. No, es malo. No lo voy a dar. ¿Vale? Entonces tengo un modelo con tres elementos. Uno, dos y tres. Y cada elemento tiene dos propiedades. Flat path y display. Flat path y display. Esto es donde viene. Lo he inventado. ¿Vale? Podría haber llamado patata. 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 No pasa nada. Esto sigue compilado. Es muy mágico. Y el Dereget es lo que pone la página pantalla. ¿Vale? Por lo cual, para cada uno de estos tres se nos creara un ítem con una imagen y un texto. ¿Vale? Y la magia está aquí. Flat path. Es algo que, si tú haces una imagen normal, ¿vale? Si yo pongo aquí una imagen normal. Yo vengo como... Imagen. Y pongo... Solusi para Flat path. Esto no funciona. ¿Vale? Esto... Dice... Error. Los backpaths no definen. ¿Vale? Como no es nada. Pero básicamente, cuando yo estoy dentro de... 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 Ehhh... De que, la lista es lo mismo. La lista lo bien. La lista es, la lista, con su modelo, y se tiene tag en el modelo y en vez de estar con alternatives. No es una cosa más, max has noen. y si os caigo aquí arriba, tengo un icono ¿vale? magia tengo un icono de ciclos plus donde registro voy a tener que hacer un modelo ¿vale? tengo un modelo que es un cursor proche model os sabéis que es lo que es si no, sabéis que es un modelo y el modelo este que es un cursor proche model dentro tiene otro modelo que es un clip model ¿vale? normal el clip model tiene una lista con un tag string string esto no es importante lo importante es esto lo importante es función es role names que dice para cada uno de los roles del modelo el texto que yo pueda escribir en en poemen ¿vale? por lo cual cuando yo escriba en poemen en blackpuff realmente es como si estuviera escribiendo el clip ya no lo he dicho con lo cual meterá la función data y el color a la versión ¿esto funciona igual? mentira esto de hecho es una función es un cable no tenia para que pero para siempre y como estaba poniendo un clip que me aburrían tiene mucha relevancia y me queda un minuto de los dedos y voy a instalar la animación vale la charla se va a pagar y lo que les cuida si estas dos es la animación eh me acompaño a la de la animación si acuerdas de los dos hasta que no te vale vale mira vale hay una animación que le da la cuenta de Word y lo cambia de negro a rojo encima lo podes soltar en mitad de de la animación en cierre vale si tuvierais que hacer esto con Python o con Ubichel os digo yo que si hubierais vale no 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 que sea mucho bueno es esto la dificultad es bastante pequeña lo intento explicarlo tenemos la propiedad que se llama que se llama Manipuration que es lo que dura algo muy bien vale es una propiedad de redone esto esta bien puede crear propiedades de directo redone he puesto una propiedad que así luego puedo venir aquí y cambiarlo no hay magia en 10 segundos no te da tiempo de verdad vale tenemos el texto tenemos el Mousalia y tenemos esto que es lo que no hace vale tenemos un estado le decimos el estado esta activado cuando tu abretes tu Mousalia y que es cambia este estado este estado cambia los guiartes que propiedades cambia cambia la rotación de 0 a 180 el color del que tuviera al rojo y la i del que tuviera a 180 vale si veis cambia cambia la i cambia la rotación y cambia el color bien pero eso no es todo vale eso si quitamos la transición si quitamos esta parte simplemente ahí me han dicho que cambie la i me han dicho que cambie el color y me han dicho que cambie la rotación perfecto esta es la misma entonces lo que uno hace es definir la transición vale esto que he dicho se podría hacer de ninguna manera porque hay formas diferentes de hacer comunicaciones pero esta en teoría es la la más canónica vale cuando cambies del estado ningún estado al estado vas a hacer una animación y esta animación realmente no son dos animaciones exceptuos en paralelo vale es una animación que me anima números y es una animación que me anima el color los números vale para detrás son las opciones y de rotation vale y y rotation son números 10 20 100 rotation es 0 con lo cual nos va a faltar un gran rotation y le decimos que la relación es una animación vale que es la propiedad que es la propiedad por eso mismo que tengo la propiedad porque la estoy utilizando yo haciendo así y luego tenemos una una cronanimation que si os fijáis yo le digo sobre que propiedad funciona la cronanimation pero bueno cronanimation no funciona mejor porque que cosa va a cambiar la cronanimation es una cronanimation vale y le digo que sean paraleladas que es que es si no quisiera las podria hacer secuencias vale vale hay que decir que te daría una uuuh y luego ha llegado y luego yo creo que es el kissing time que es la curva que tenéis que el número sin siga cuando cuando ha llegado vale es quizá un poco avanzado vale que tal así o así os rostando esto ya vuestro animador dirá no me gusta más el keynote 4 no sé qué no me gusta 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 si hay que 13 ahí abajo para hacerte, por idea, era imposible añadir computacional, porque tenías una función, no sé si es una XPM de Steam que te cogía el elemento roto de tu parte de la XPM y luego para que todos los hijos tenías que volver por un foro y luego otro foro. Entonces al final pues era una propiedad que era el Object Name, que tú lo establecías en los objetos y le haces además más a más fácil. Cuando el Object Name tú, que dijéramos, tú podías mutar todos los objetos, pues qué pasa, que tienes que tener tanto ID, o que en cuanto me lo tengo a un ser un ID, pero del final más de moda pues se lo tiene. Es un poco pues si el cartón que conozco está totalmente cerrado o... Sí, ese patrón, o sea, básicamente es lo que tú tenías aquí, tu Object Name. Algo así es. Y entonces desde C++ hacia A. Búscame los objetos en la PP y cambiamos la pantalla. Y eso, bueno. Vamos a ver, por el ID no me lo llevas aquí. Sí. El ID es algo que básicamente no se ve en C++, quizás puedes, pero no quieres verlo. Esto de ID no es la forma correcta de hacerlo, ¿vale? En teoría, lo que deberías haber hecho, o sea, sería tener en C++ definirte un objeto, ¿vale? Si esto es el PP, no, ya abrime. El PP. Vale. Tú te llamarías, te dedicarías a un TMP control, ¿vale? Que en C++ tiene una propiedad. ¿Vale? Una propiedad de sí. Con lo cual, examamos que tiene una propiedad color, ¿vale? ¿Vale? Con lo cual lo que tú, la forma correcta, para mi intención de correcta, es hacer esto, ¿vale? Tienes tu objeto de plus plus, que es tu modelo, y entonces el objeto de plus plus es bajamiento de tus propiedades, tal y como tú quieras, y entonces en la parte de QML, básicamente lo que estoy viendo es mirar hacia abajo al mundo de plus que tiene la ley. ¿Vale? Esto en el C++, no sé si no es como aquí. ¿Vale? Sí, tendría que serían los propiedades. Un propiedad y un RID, un BOLOR, un RID con un RID, el RID, este ejemplo quizá no tendríamos. ¿Puedes continuar ahí? ¿Esto ya no sería? Nosotros, en el protagonismo, lo hacemos es esto, pero lo debemos en el contexto. O tú crea cargas en QML o cargas en el EDI del QML y metes los datos del modelo en el contexto. Entonces, el mismo que él estaba usando ahí, pero simplemente declara los datos. O sea, eso es el dinero que directamente está descarrado. Tiene esta función que es el sexto de su plazo, lo que dice que es el otro. Sí, tienes igual que eso. En teoría, el mundo dice que medir propiedades del contexto es un error que no lo creo. Aquí me conozco. Gracias, Albert. Aplausos.